¡Estamos en el Gala de la Treta, recibí a la madre de ella! Estamos en el Gala de la Treta, dándole apoyo a Miguel Ángel. Estamos en el Gala de la Treta, dándole apoyo a Miguel Ángel. ¡Estábamos en el Gala de la Treta, dándole apoyo a Miguel Ángel! ¡Rompiendo el sistema ninguno! Enlace estaba en el Gala de la Treta, danza a Sarbo. ¡Rompiendo el Gala de la Treta... ¡Ey! 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 ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ganada de 30, recibiendo la Gerta! ¡Giovanni Jetto! y 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